Bien amigos, regresamos para nuestra casa con una Toyota Land Cruiser turbodiesel de 6 cilindros Entonces esta máquina, pues lo que hemos notado en la prueba de manejo es que es muy suave la suspensión Una suspensión que realmente vale la pena Y bueno, en potencia y en motor, pues ya sabemos, tiene mucha calidad lo que es este motor De hecho el que yo más le confío a este motor porque lo he trabajado bastante Y entonces tenemos el de 6 cilindros turbodiesel lineal Que realmente es muy responsable, muy a la hora de llegar del punto A al punto B y muy fuerte La verdad, en este caso siento que tiene un poquito de falta, hace falta un poquito de boost de regulación al turbo Pero eso no quita que vamos subiendo una montaña y tiene muy buena potencia O sea que aún así se mueve bien porque recuerden un motor muy potente que también se lo ponen al coaster Que es el autobús que puede llevar muchos pasajeros Así que en este caso vamos en una camioneta Una camioneta que tiene 3 filas de asientos y esto pues con turbo lo mueve muy bien Llevamos unas 7 personas y es realmente que aún así pueden ver que vamos a la par Bien de estos vehículos que son más livianos, que tienen menos personas Y vamos subiendo una montaña, pues vamos sobre mil metros sobre el nivel del mar Y aún así responde muy bien, de hecho podría dar más Así que muy buen automóvil según mi punto Y aún así responde muy bien, de hecho podría dar más